Un vehículo pesado, un pick-up y una motocicleta colisionaron, protagonizando un múltiple accidente de tránsito, donde de acuerdo con socorristas, una mujer que viajaba en el pick-up falleció en la escena, mientras que cuatro personas más resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas de emergencia hacia un centro hospitalario. Este percance se registró en el kilómetro 64 de la carretera que de Zacatecoluca conduce a Tecoluca, en el departamento de San Vicente. El tráfico de vehículos permaneció cerrado por varios minutos mientras las autoridades realizaban las investigaciones preliminares. Al lugar también llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos para realizar labores preventivas y resguardar la escena de un conato de incendio. Según estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en 2023, del 1 de enero al 5 de junio, se han reportado 7.489 siniestros viales, 163 accidentes más en comparación de 2022, que en el mismo periodo de tiempo registró 7.326. Mientras que en cuanto a los lesionados, en 2023 se registraron 4.546 lesionados, 201 lesionados más que en 2022, en donde se reportaron 4.345. Lo que ha mostrado una reducción es el número de fallecidos. En 2023 se reportan 520, mientras que en 2022 se reportaron 587. Una diferencia de 67 fallecidos más que en este año. William Trujillo, TCS Noticias.